Lucas 15 del 1 al 11 Serás pescador de hombres El primer punto que vemos es la multitud La multitud que se amontonaba Y hoy hay mucha necesidad de Dios Hay personas, y hasta creyentes y no creyentes Que quieren avivar su esperanza, su sentido de vivir Que le buscan un sentido a la vida Y no encuentran por donde La multitud busca hoy un sentido a la vida Hoy la gente necesita buscarle vida a la vida Necesitan la vida con mayúscula ¿Cuánta sed de Dios hay? Hay mucha gente que tiene hambre de Dios Cuando me toca ir a dar charlas o cursos afuera Siempre veo una gran cantidad de gente Y yo siempre digo que no son por los audios Porque yo lo hago, sino porque la gente lo busca a Dios Gente que camina sin sentido Hoy vemos gente que va caminando por la calle Y ni siquiera sabe qué quiere hacer Personas que hasta incluso en su mirar Solo tienen tristeza Hoy la multitud busca a su manera a Dios Sí, la busca a su manera Porque no sabe quién le puede enseñar Quién la puede orientar Hasta incluso por medio de los audios lo buscan Pero ahora, vos y yo ¿Qué le ofrecemos a esta gente? ¿Qué le estamos ofreciendo a la gente? Nosotros como iglesia ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Le estamos dando el aporte de entregarle a Dios? Y aquí vemos la actitud de Jesús Se apartó Para predicar es necesario apartarse Pero en el buen sentido de la palabra te lo estoy diciendo Tener tu tiempo de oración Disculpa que sea tan insistente en esto Pero si vos sos un discípulo de Jesús Tenés que también tener tu tiempito de oración Es el signo de enseñar Y saber que la multitud te puede chupar Te puede absorber por lo que uno necesita apartarse Sí Si estás todo el tiempo con un trajín de acelere de vida Apostólica Que todo el tiempo estás haciendo esto Que estás hoy en el grupo de la legión Que mañana pasa al grupo de eslabón Que pasado pasa para el grupo de este Para la acción católica Para acá, para allá Si vos estás trabajando en las cosas de Dios Es necesario que tengas tu tiempo de dedicación a Dios Sí Tomate tu tiempo Es necesario que tomes fuerza de Él Para enseñar y proclamar Anda a visitar el Sagrario Anda y tomarte tu tiempo de estar a solas junto a Él Qué lindo las capillas de adoración perpetua Y si tenés una cerca a visitar a Jesús Qué lindo y qué bien que hace Aunque sea una hora de adoración frente a Jesús Cuando un discípulo de Jesús No toma su tiempo para apartarse y buscar la oración Esa intimidad con el Maestro Su hablar y su enseñar Se cae en un pleno vacío Y hasta en un mundanismo Me puedes hablar muy bien de la teología Pero hoy necesitamos gente que hable vivamente de Dios Necesitamos gente que ponga el pecho a la bala Que no sea pecho frío Que salga adelante y que predique a Jesús Pero para eso necesita encontrarse con el Maestro Toma ese tiempito para apartarte y hablar con el Maestro Para hablar a solas con Jesús Aunque sea en tu cuarto Encerrate Mira una cruz Y encontrate con Él Por último soy un pecador Qué lindo es ver la figura de Pedro Mira el primer Papa de la Iglesia Católica Pedro se declara pecador Y me pongo a pensar en un laburante En el laburante que puede ser vos Que puedo ser yo Un laburante que se queja porque no le salen las cosas Porque ha pensado que este mes le iba a ir mejor Y no le salen las cosas Que la guita no le alcanza Que no llega a fin de mes por el sueldo que tiene Que está presionado Porque si no trabaja no come Se gana el pan día a día No tiene un sueldo fijo Como vos Es un tipo rudo Pero que también se manifiesta pecador Débil Y Dios te llama hoy a vos así Como sos No te elige porque sos el mejorcito Sino porque se le dio la gana Pedro no puede creer que algo tan grande lo tenga tan cerca Como él es el mismo Dios Hoy Dios viene a tu vida Y te pide que salgas Que salgas a buscar gente para él Almas para él Pero eso sí Recordándote Que sos limitado Y que sos un pecador Que sos uno más del montón Pero que Dios te eligió simplemente Porque se le dio la gana Acordate de esta frase Que me quedó grabado en mi vida Dios no llama a los capacitados Sino que capacita a los llamados Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Nos vemos